¿Qué tal amigos pescadores? ¿Cómo les va? Salida de pesca al río La Plata en zona norte hacia ahí se dirigió nuestro amigo Mariano Márquez junto al guía Jorge de Galatea Pesca el día 27 de mayo ingresó realmente una sudestada muy buena y eso hizo que toda esta zona de pesca de playa onda se vea muy favorecida así que una pesca espectacular, mucho pique tocó un viento bastante fuerte, tuvo picadito, rizado, lindo para la pesca después se planchó un poco así que la pesca ya está firme en la zona norte del río La Plata y bueno, el guía Jorge cuenta con una embarcación excelente para navegar y para hacer este tipo de pesca le vamos a dejar en pantalla los datos para que se comuniquen vale la pena para todos aquellos que vivimos en Capital Federal espectacular porque tenemos muy cerca de nuestras casas la posibilidad de dar con estos matungos como siempre, línea de tres boyas o puede ser dos boyas más un palito pescador brazoladas cortas de 15 a 25 centímetros distancia entre boyas más o menos un metro cincuenta, un metro sesenta y bueno, como carnada van mojarra grande o mojarra con filé de viento ya está entonces firme la pesca del peje rey aquí en el río de La Plata, Playa Onda audio ch reuse audio chamo audio chamo Gracias por ver el video Orio y Chango Orio y Chango Como pueden ver acá la tripulación con Mr. Fernando Completa Saldremos a pescar unos pejarreisitos Con Don Jorge Mientras aterriza un avión Nosotros nos vamos a pescar unos lindos pejarreis Acá con Jorge Con la lancha La Galatea Estamos saliendo en este momento Con un sol bastante, bastante lindo Como podrán ver Partiendo frente al puerto de Buenos Aires Como ya lo dijimos anteriormente A 15 minutos de mi casa Don Jorge me llamaba y me decía ¿Dónde estás vos? Sí, está lejos, está lejos Está lejos Miren qué Qué día que nos está tocando Con un sol brutal El ruido bien cargadito de agua Así que bueno Con la máquina rugiente Apretemos los dientes Y a darle a los pejarreis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Mariano, bien. ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi. Ahí vamos, vamos, Luis. Ahí está. Qué lindo, ¿eh? Mira como nada, mira como nada. Vamos. Arriba. Bueno, vamos, Luis. A verlo, Luis. Extraordinario. Muy bien. Bueno. Dale, dale, Federico, que ya son las nueve y pico. ¿Pero de dónde lo traes? ¿De Montevideo? Bueno, una zapatilla, zapatilla. Bueno. ¿Querías carnada? Ahí está. Ahí tenemos para carnada fresca. Qué grande, por fin, loco. No, es un peje grande. Mirá, mirá. Tiene que tener un hueco. ¡Arriba! ¡Mustralo, mostralo a la cámara, mostralo. No lo esperamos. No, no, no. Es lindo, Luis. Muy lindo, es un plan. Muy bueno. Ah, sí, gracias. Muy bueno. Bien, María. Ahí está. Coco, Morfe. Vamos, vamos. Vamos, carajo, ya. Mirá, mirá. Arriba. Mirá qué lindo. Mirá, mirá. ¡Viste, yo te dije! Arriba. ¡Jala, me ayudé! Mirá el video. Mirá, mirá el video. Mirá que te tira el agua. Ayudándote te tira el agua. ¡No, te mata palazos encima! ¡Levantalo, levantalo! Muy bien. ¡Arriba! Mirá, mirá el agua. Gracias.